La letra de este corrido La escribí yo con mi llanto Cuando visité a Benino Y a Pancho en el Campo Santo El día 13 de junio Antes de que oscureciera Pedieron muerte a Francisco Y a Benino Valenzuela Iban con rumbo al zapote A ver unos familiares Por el camino encontraron Cies carros con militares Pancho se hizo pa' la brilla Pa'l paso facilitarles No pensando que sus vidas Hasta ahí van a llegarles Andale compadre Jesús Murillo Pura gente Mi compa Ramón Murillo Hombre que barro Saludos viejos Cuando el carro se detuvo También se paró el camión Brincando los militares Brincando los militares Listos pa' entrar en acción Luego que los registraron Los acusan de bandidos Los acusan de bandidos Matando los abrazos Sin haber ningún motivo O fue porque uno de ellos Tenía un famoso apellido Que mi canto llegue al cielo Donde junto a Dios está A Benino Valenzuela Y Pancho Palma del Tral Adiós mi esposa adorar Mis hijos fueron mi vida Que sean los dos amigos Cuando escapaban sus vidas A todos nuestros hermanos Les damos la despedida